¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de lo siguiente. Me encontraba charlando con el señor y algo que de repente surgió en la conversación fue preguntarle acerca de que, bueno, nosotros sabemos que en el mundo se dice que la educación parte de la casa, que es lo que mayormente se escucha, ¿verdad? Que se dice eso. Y algunas otras personas creen que la educación parte del colegio al cual uno asiste. Y entonces le pregunté a Dios, pero señor, ¿tú qué dices? Y me dejó con la boca abierta. Me llevó al versículo que está en Génesis 4, del versículo 1 al 16, que dice así. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Lo llamó Caín porque dijo, gracias a Dios he tenido un varoncito. Después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Entonces, Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero, si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Un día, Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Más tarde, Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió, no lo sé, no tengo por qué cuidarlo. Entonces, Dios le dijo, ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra, la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. Maldito serás y la tierra que cultives no producirá nada, pues has matado a tu hermano y es la misma tierra y esa misma tierra, perdón, se bebió su sangre. Por eso, andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Entonces, Caín le dijo a Dios, ese castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me estás condenando a vivir en la tierra como un vagabundo. Tendré que andar escondiéndome de ti y cualquiera que me encuentre me matará. Pero Dios le respondió, de ninguna manera. Si alguien se atreve a matarte, sufrirá un castigo siete veces peor. Entonces, Dios le puso a Caín una marca para que nadie se atreviera a matarlo. Así fue como Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir al país de los vagabundos, al este del Edén. Dios me dijo que la educación parte de nuestro corazón, del corazón propio de cada persona. Me decía el Señor que tanto Abel como Caín fueron criados por los mismos padres bajo las mismas condiciones, teniendo las mismas posibilidades. Pero, ahí podemos ver esto que Dios me dijo. Que nuestro corazón comienza a corromperse cuando nosotros somos los que le permitimos al enemigo entrar en nuestro corazón. Es decir que la educación realmente parte de nuestro corazón, del corazón propio. Nosotros somos los que al final decidimos si queremos almacenar rencor o queremos almacenar amor. Es muy fácil destruir, pero es mucho más gratificante construir. Un corazón bien educado, que se deje educar por Dios, siempre va a optar quizá por el camino un poco más largo, pero se convertirá en un camino seguro. Dios me decía que para poder identificar que en nuestro corazón se ha sembrado una semilla de maldad, es muy sencillo. Cuando nosotros identificamos que por medio de alguien viene Dios a corregirnos o viene a señalarnos alguna falta o pecado que estamos cometiendo, lo primero que sucede cuando tenemos un corazón que no está dispuesto a obedecer a Dios es que nos entristecemos y nos enojamos. Es decir, nos ofendemos. Sin embargo, un corazón bien educado por Dios es aquel que siempre está dispuesto a ceder, por lo tanto, no está dispuesto a almacenar nada que provenga del mal. Así que por medio de esto podrás identificar rápidamente en qué momento es que le has abierto la puerta al enemigo y será mucho más fácil para ti poder salir de ese sentir que te puede apartar completamente de la presencia de Dios. Si te ha gustado este mensaje, te invito a que lo compartas. También no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos por medio de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo mensaje de parte de Dios. Bendiciones a todos.